Como me duele porque yo lo presentía Me fuiste infiel tú que eras toda pureza Que estuve a tu lado también en los malos tiempos Me fuiste infiel tú que eras toda pureza Que estuve a tu lado también en los malos tiempos No puedo olvidarte digo María Teresa Que me fuiste infiel hasta con tu pensamiento Pero yo te seguiré queriendo Pero yo te seguiré cantando Pero yo te seguiré queriendo Pero yo te seguiré cantando Como me duele perder toda tu belleza Cuando nuestra historia no termina todavía Como me duele perder toda tu belleza Cuando nuestra historia no termina todavía Pero te recuerdo querida María Teresa Que no habrá dolor que me dure toda la vida Pero yo te seguiré queriendo Pero yo te seguiré cantando Pero yo te seguiré queriendo Pero yo te seguiré cantando Pero yo te seguiré queriendo Pero yo te seguiré cantando Pero yo te seguiré queriendo Esto se seguiré queriendo Gracias por ver el video